No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado En esta habitación se muere una pasión en horas desordadas Vibrante devoción palpita mi corazón que espera tu llegada Y cuando estás aquí te amarras junto a mí volviéndome la vida Tus labios al besar me obligan a olvidar cerrando mis heridas Y vuelves a marchar y llorar con mis armas tú igual te dejas Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas Y te vas, y te vas, y siempre te vas Y vuelves a marchar y yo agonizar Más tú igual te dejas Mañana será igual, historia sin final Me amas y me dejas Me amas y me dejas Me amas y me dejas Más Me amas y me dejas Más 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 Gracias por ver el video.